Vean nada más el momento que se vivió arriba del escenario durante un concierto de RBD, justamente el de anoche, el de Guadalajara, porque cumplió años la hija de Dulce María y fue la protagonista. Ay, vean qué bonito momento. Mira casi tu... Sí, sagitario. ¡Sagitario! ¡Esto es de los momentos más hermosos que nos vamos a ver! Ay, me encanta. ¿Y cómo se ve la manera en la que se acercan, Maite, Anaí? O sea, que ya son mamás, que ya saben lo que es. Además, también proyectaron en esta pantalla enorme que tienen un video desde que nació. Entonces, estuvo muy bonito. Sí, como que sí están trabajando, se nota en familia, ¿no? Como amigos, de verdad, y aquí sí se siente. Pues es que también cuando cobran todos lo mismo. Claro. Se hace una gran cámara de día. Oigan, y por otra parte, Emilio, el halcón del Team Infierno, al parecer ya mantiene un romance con una modelo. Carol Sevilla quedó atrás. Ella se llama Leslie Gallardo. Después de publicar esto en redes sociales, imágenes de ambos, pues, demostrándose amor y cariño. Y se les vio juntos en la fiesta por la celebración de su cumpleaños. También acaba de hacer el cumpleaños de Emilio Osorio. Y por su parte, la modelo Leslie también ha compartido fotos de ambos con mensajes de amor y apodos muy cariñosos. Leslie ha participado en varios realities y uno de ellos fue Acapulco Shore. Miren. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo le hacen? O sea, ¿hace cuánto fue la casa? No, pero... Donde lloraba y lloraba y que era el amor de su vida y su novia y... ¿No? Y ya truenan y entonces, ¿cómo le hacen para enamorarse tan rápido? Mira, son muy, muy rápidos para el amor y el desamor. Sí, ya vi. No, a mí no se me dan esas cosas. Oigan, a quien no le hizo mucha gracia esta noticia, pues, obviamente es a Carol Sevilla. Porque yo no sé cuál era el trato que tenían porque durante mucho tiempo lo negaron. De hecho, se terminó de confirmar cuando entra Emilio a la casa y es cuando dice, no, mi novia no decía el nombre, hasta que ya sus compañeros le sacan el nombre y Carol, pero Carol también va a esta entrevista, creo que fue en Argentina, y dice que estaba soltera, pero que lo que pasa es que era un sketch, o sea, como que no entendimos mucho, pero ante un mensaje que le dicen de este nuevo noviazgo, pues, ella solo pone ja, ja, ja. ¿Qué rara respuesta? O cuántas ja son. Ja, 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 ahí está. No la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué te parece que ella tenga novio y novia y te da risa? Pues es que, o sea... Sí. Sí, así de, pues, si hace dos días decía que estaba enamorado de mí, claro que me daría risa, ¿no? Aparte de que... O tristeza. No, no, no. No te daría risa. No, me saldría a mi lado así de, ay, hijo, ya tres días igual después lloro, pero primero te ardes. Primero te ardes. Exacto. Oigan, y Bad Bunny se ha convertido en una importante figura de la música, pero ha dividido opiniones ahora que una revista muy importante lo nombró el rey del pop. No, no, no. No, 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 no. Por sus logros en cuestión de números y ventas y streaming, la revista elogia la capacidad de Bad Bunny para convertir cada una de sus creaciones en un éxito mundial. Pero hay quienes piensan que este título, o sea, no, 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 es que pensemos. Ese título es de Michael Jackson. No, no, y a ver, no podemos comparar, no le podemos poner un título, ¿no? Una que hace referencia a Michael Jackson que componía, que era músico, que tenía talento, que bailaba, a una persona popular. Es que también tenemos que entender la diferencia entre alguien que es popular y sí, vende mucho y sí, lo escuchan, pero no tiene talento, perdón. No hay calidad en lo que él presenta. Y si quieren ponerle un título, pónganle, pero no uno que, como dices, ya es de alguien más. Sí, no, 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 ni me lo anden comparando, porque luego lo comparan también con Elvis Presley y no sé qué tanta cosa están haciendo. Entonces, de verdad, aprendamos a diferenciar lo que es popular de lo que realmente es talento, ¿no? Porque ya luego se anda peleando hasta con los fans, porque lo están poniendo su música en inteligencia artificial y suena bien. A diferencia de Ozuna, que él dice, gracias, aunque sea en inteligencia artificial, no me importa. Exacto, pues es que es lo que quiere, miren. Y Taylor Swift, les cuento que invitó a la familia de Ana Clara Benavides Machado, es esta pequeña fan que murió antes de un concierto de The Aras Tour en Río de Janeiro, en Brasil, por una ola de calor. En redes sociales ha circulado la imagen de la familia portando camisetas con la foto de la joven mientras posan junto a la cantante. Taylor quiso estar cerca de la familia en estos momentos tan complicados por esta pérdida, sin embargo, la familia fue muy criticada y muy señalada porque dicen que rápido se les olvidó la muerte, porque nada más por estar al lado de Taylor Swift estaban muy sonrientes. Yo digo, ¿y por qué no van a estar sonrientes? ¿Por qué no si Taylor tuvo ese gran detalle? ¿Por qué no una sonrisa que no quiere decir que la tristeza no la lleven por dentro? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias.